¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Vamos a estar haciendo el Chert Challenge, esto que están novitado por internet que dicen que supuestamente solamente le sale a las mujeres porque tienen un centro de gravedad o de masa en otro lado que los hombres no lo tienen y no les sale. Así que para el que no sepa vamos a empezar con Dani Es un pie contra la pared, el otro contra el talón Después pones el otro contra el talón y ahí igual así Perfecto Ahora levantas la sicha al pecho La sicha Pones la cabeza contra la pared Si Levantas la silla al pecho e intentas levantarte Dejo de boludo Bueno, pudo Vamos a intentar lo mismo con un hombre ahora Naue Otra vez Igual así Cabeza contra la pared Hace una L Intentas hacer una L Nooo Toma abajo que puedas Nooo Contra el pecho Y te estás levantando No puedo, no sé si esto No puedo En serio no puedes Bruh Ahora voy yo Bueno Acabamos de romper la regla Me salió, me salió, me salió A Naue le salió A Dana le salió Ahí comprobamos la regla Pero bueno Ese es el Exception Challenge Nos vemos En DACA junto a la regla Mentira Quasi Quasi Se Quasi